Bueno pues por fin ha llegado el día, eran muchos los que estaban deseando que llegase precisamente este día 14 de enero para poder disfrutar de la beta multijugador de Blunts vs Zombies Garden Warfare 2 que ya sabéis que bueno ya lo veníamos diciendo hace unos días y va a estar disponible hasta el próximo 18 de enero pero hoy es el pistoletazo de salida de esa beta de un juego que la verdad es que lo hemos estado esperando durante mucho tiempo hemos estado viendo montones de secuencias del juego en las diferentes ferias de videojuegos y lo cierto es que parece muy muy divertido y que mejor manera de comprobarlo que descargar esa beta y disfrutarlo PopCap Vancouver y Electronic Arts están de enhorabuena de celebraciones hoy anunciaban el comienzo de la beta multijugador de Blunts vs Zombies Garden Warfare 2 la cual va a permanecer activa hasta el próximo 18 de enero la beta de acceso público va a estar disponible para su descarga bueno está disponible de hecho desde las 5 de la tarde de bueno hace tan solo unos minutos en Playstation Network Store y a partir de las 7 de la tarde de hoy mismo la vais a tener disponible en Xbox Store como ya se habló hace unos días esa beta multijugador de Blunts vs Zombies Garden Warfare 2 incluirá acceso limitado a campo de batalla del patio un nuevo modo multijugador que ofrece varias posibilidades de juego 6 nuevas clases de personajes entre los bandos Rosa, Pomelo y Mazorca en el lado de las plantas y Zombito, Super Cerebroz y Capitán Mortacho en el lado de los zombies podréis encontrar batallas de hasta 24 jugadores en modos clásicos y nuevos e incluso 4 mapas inéditos Plants vs Zombies Garden Warfare 2 ya sabéis que es el juego que llega el próximo 25 de febrero tanto a Xbox One como a Playstation 4 y también a PC y en el podréis revivir los combates en tercera persona de zombies y plantas en diferentes escenarios y además habrá montones de opciones multijugador el juego estará disponible también a través del programa EA Access junto a otros títulos de la compañía eso sí, por tiempo limitado